Mérida, 32 grados centígrados dólar, 19.19 dólar barra euro, 22 euros con 28 foto, Instagram barra Lisa Cerati Ciudad de México, el universal. Guión Siempre fuiste inmortal, así fue como Lisa Cerati recordó a su padre, Gustavo Cerati, fallecido el 4 de septiembre de 2014. Este martes, Lisa publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Cerati y escribió, yo hoy me acuerdo que hace cuatro años pasaste de ser mortal a inmortal. Bah, ¿qué digo? Siempre fuiste inmortal. Su publicación ya tiene más de 28.000 me gusta y más de 1.100 comentarios. También Charlie Alberti, compañero de Cerati en Soda Stereo, le dedicó unas palabras en Instagram. ¿Cuánto se te extraña? Escribió. Vacto Top. ¡Gracias! ¡Gracias!